Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. Esta noticia es presentada por Nuestra Señora de la Asunción. ¿Cuál es el desastre? Mala, cuña que le digo Patricia Rojas era la cuñata ahí Jamás dejele compromiso de palabra penal Jaja, supuestamente que dije Y ahora, acá en el taller porque la chelmoto rey saca se envuelve bajo pituita, completo el gasto allá A nos escapar, se ve la papel la entrega, se ve la reciba, que se envuelve bajo pituita A un millón noventa mil le dije, por que se le reciba A los pedazos no pagaste y la arregla la chelmoto Solamente que le compromete ahora, 500 mil y ahí, a los pedazos ¿A dónde se le repara? Sí, se le repara la chelmoto La consecuencia ahora, ahí la chelmoto no vea se costilla la va a golpear la va a golpear con este peñón pero la peñón, ahí la factura va a subir el cuarto ¿Y en cama? En cama ahí, a los pedazos y cuando hay un pedazos en cama aquí, a los pedazos los pedazos no tienen nada ¿no? no, porque a los pedazos no me voy a escribir y a los pedazos no me voy a pasar con mi hermano vamos a ir a hacer un pedazos no me voy a atender en cama, o a los pedazos no me atender o lo que llamamos me he hecho antes de ir a un lado de trabajo, pero antes de 20 años me lo vamos a ver la verdura vamos a ir gracias por su explicación y aquí está doña Braulian, es que tú la peor parte de Braulian si, señor hace poco se llama a este tipo, se llama a Pujana con fuerza señora, la fuerza ahora ya leí a empezar a pecuñar a Brasil, se va que ahora le ponía a su que es solamente peipota, la asistencia y que tú no es esa que me apoye si, que tú no le ha ayudado algunas cosas porque ahora le ponía a su, 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 ahora le ponía a su familia le ponía a su familia, tenía el que usted va a estar viviendo Ellos aprende diagnóstico acá dice, tengo, hace scores de la secadaria o yo he quedado, aquí hay la secadaria de colas en placa, no lo llevas a la secadaria y si le ponía a la escuela, aquí hay mucho más allá de mis, allá le ponía a los puros y aquí hay que ir con 머� guide de esta escuela association porque el pueblo de Guataví de Guataví a los pueblos de la justicia por ejemplo si, los pueblos de Catuíro ya se ven a morir a su los abogados y ahora es que no se ven a morir a los abogados no se ven a morir a la justicia de la justicia de este el compromiso de asistir ahora no hay que ver no hay que ver no hay que ver las demandas porque no hay que ver los pueblos de la justicia ya se ven a morir a la justicia la comisaría primera ya se ponen denuncias y ahora no hay que ver la comisaría de Guataví policía y ahora no hay que ver el accidente ya se ven a intervenir la fiscal de Guataví la jera no hay que ver no hay que ver la situación pero no nos ayuda no nos ayuda porque no se nos ayuda porque no hay que ver con círculos en esa zona allí no hay que ver si no hay que ver De Catu iba a ver en Catu y de Japón. Ayer hubo la gente de Catu para ayudar. Primero, para acuñar, las ayudamos. Ay, porque el Padre ya oye, vamos a morir, vamos a llorar. ¿El número de Catu contactado? ¿Él me mandó a? ¿Qué es el número? Sí, mandó a. 0982-4680, 48 es el número. Bueno, que la gente llame, entonces, ¿cómo contactar con usted? Aunque sea, la se pojará a salvar a Juan, mía. Bueno, el accidente se produjo sobre la avenida Bernardino Caballero en su intersección con la calle Independencia Nacional. Presuntamente, bueno, ellos nos aseguran que se iban circulando sobre la avenida hacia la ruta sexta. En ese momento, le sale al paso el vehículo que circulaba sobre la calle Independencia Nacional como para continuar por esa calle y ahí se produce el impacto, supuestamente la prioridad la tenía la motocicleta, según han dicho agentes de tránsito en su momento. Y bueno, ellos lo que quieren es que la persona que estaba conduciendo ese vehículo se haga responsable de los medicamentos de la señora que sigue todavía un tratamiento. Está ella en cama, está postrada en cama. Ustedes mismas la están viendo aquí. No puede trabajar, vive lejos del centro, no puede ni siquiera ir a... Para acudir al hospital tiene que pagar un servicio de transporte, un vehículo. Y la motocicleta principalmente, que era el medio donde ellos vendían sus productos, que está, bueno, por reparar. O sea, se debe reparar y invertir eso mucho. Así que a la gente solidaria que quiere ayudar a esta familia en esta situación, por ahí un abogado de buen corazón que quiera asistirlo, entonces ya está el número de teléfono ahí que les vamos a dejar y es la información que compartimos para todos los seguidores. Muchas gracias.